¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos a esta hora. Ya estamos preparados con toda la información del pronóstico del tiempo, condiciones de escasa luposidad, lo que nos muestra la imagen de satélite, al menos en el transcurso de las últimas horas. Llega otro frente frío al sur de la Unión Americana, estará afectando con un ligero descenso las temperaturas, al menos para el norte del país y algo de viento proveniente del norte, sobre todo en Tamaulipas, Nuevo León y Huahuila. Las altas presiones continúan dominando, el ambiente es seco. Aquí en la Ciudad de México para el día de mañana, ocho a la mínima, veintiséis, alcanzando ya en el transcurso de la tarde. Cielo completamente soleado, algo de bruma presente en el ambiente y así se van a mantener estas condiciones. Igual para este próximo viernes, por supuesto, sábado y también para este próximo domingo. En la ciudad de Monterrey, su área metropolitana, diecisiete con treinta y uno van a ser los valores para este jueves. Cielo nublado, incluso no descartamos algo de niebla o de neblina, esto sobre todo durante las primeras horas de la jornada. Ya por la tarde, las condiciones de luposidad tienden a desaparecer de manera significativa para que regrese el cielo completamente soleado. Además, algo de bruma también esperamos en el ambiente, viernes, sábado y domingo con condiciones de descasa nubosidad y las temperaturas muy estables. Les comentaba, eso ha sido un sistema frontal, veintiocho será la máxima para este viernes, un ligero descenso y ya para sábado y domingo las máximas las estimamos hasta los treinta y tres o treinta y cinco grados centígrados. Veintinueve para el día de mañana en la Perla Tapatía, cielo completamente despejado. Igual para este próximo fin de semana, ambiente bastante seco. Ahora pasamos al pronóstico para el centro del país, donde las temperaturas también se van a mantener estables, alcanzando valores hasta los treinta y tres grados centígrados en Cuernavaca y en Oaxaca, treinta en Huatulco, treinta y dos en Acapulco, igual para Ixtapa, para Colima, en Morelia, en Querétaro y en Tlaxcala, al menos durante las primeras horas del día, valores mínimos entre los ocho y los nueve grados. Algo fría la temperatura, pero ya por la tarde vamos a estar alcanzando hasta los veintiocho o veintinueve grados. Pasamos rápidamente al pronóstico para el área de León, donde las condiciones y las temperaturas se van a mantener muy estables para el día de mañana, cerca de los treinta o treinta y uno, cielo completamente despejado, ambiente seco que va a continuar dominando también para este fin de semana. Seis con veinticinco para el área de Puebla, cielo soleado, despejado para viernes y sábado y las temperaturas muy estables se van a mantener entre los veinticinco y los veintiséis. Veinticuatro será la máxima para el área de Toluca, temperatura muy fría durante la mañana, alrededor de los dos o los tres grados, las mínimas, pero por la tarde... ¡Gracias! ¡Gracias!